Gracias a todos quienes han podido expresar sus opiniones sobre este proyecto de ley porque es una muestra de apertura democrática que debe caracterizar todo debate y porque nos permite aclarar una vez más estas preocupaciones de los comparecientes de esta mañana de este tema que ya ha sido analizado, que ya ha sido explicado y que espero en esta segunda ocasión se entiendan las razones de los textos que se han incorporado. Primero, la observación que existe al artículo 3 del proyecto, específicamente en el tercer inciso en donde se ha establecido que el ámbito de competencias de los cuerpos de bomberos estará sujeto a las disposiciones de esta ley, del COTAD y de las ordenanzas expedidas por los correspondientes GATS, radica en que se aduce que conferir esta atribución a los consejos cantonales atenta contra la autonomía de los cuerpos de bomberos y para ello se hace referencia a la sentencia de la Corte Constitucional número 034-17-SIN-CC del 13 de diciembre del 2017. La Corte Constitucional en ningún momento ha dicho que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos no puedan expedir ordenanzas vinculadas a la gestión de servicio de prevención y a la extinción de incendios. Con su venia, señora Presidenta, si el Secretario puede dar lectura a los tres primeros párrafos de la página 34 de la sentencia que se alega como sustento a esta observación realizada por los comparecientes en Comisión General. Autorizado. Señora Asambleísta, por favor, ¿me puede repetir el artículo o la página? En la página 34, los tres primeros párrafos, señorita Secretaria. Con su autorización, señora Presidenta. Por consiguiente, se colige que la creación del acto normativo de carácter general concerniente a la adquisición del Cuerpo de Bomberos del Guano al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del mismo cantón que establece su estructura y funcionamiento al haber nacido a la vida jurídica mediante una ordenanza no adolece de inconstitucionalidad por la forma, gozando en su conjunto esta disposición normativa de las características de legalidad y generalidad propia de esta clase de disposiciones. En aquel sentido, se concluye que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano observó y dio cumplimiento a la disposición contenida en el numeral 13 del artículo 264 de la Constitución de la República, es decir, que expidió una ordenanza en el marco de su competencia y territorio, observando requisitos constitucionales de forma en cuanto a su expedición. En atención a los criterios anotados, la Corte Constitucional declara que no existe vicios de constitucionalidad de forma de la ordenanza que actualiza la norma de adscripción del cuerpo de bomberos de Guano al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano y establece su estructura y funcionamiento. Hasta ahí la lectura, señora Presidenta. Gracias. Lo que la Corte Constitucional en este caso particular se pronunció es respecto a la inconstitucionalidad de unos artículos de la ordenanza que atentaban contra la autonomía de los cuerpos de bomberos. Pero eso es muy distinto a sostener que la Corte ha señalado que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos no puedan expedir ordenanzas sobre la gestión del servicio de prevención y la extinción de incendios. Segundo, la observación al artículo 6 que incluye como miembro del Comité de Administración y Planificación a un delegado en el Ente Rector Nacional de la Gestión de Riesgo, que actualmente es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, radica en que de acuerdo a quienes observan esta participación, la Corte Constitucional habría señalado que este Consejo debe tener mayoría de miembros respectivo al Cuerpo de Bomberos. Pero eso no es lo que dice la Corte Constitucional. Lo que dice la sentencia número 012-18-SIN-CC de 27 de junio de 2018, en la página 72, párrafo 3 y 4, es que quien debe presidir este Consejo y tener voto dirimente es el Jefe de Bomberos y no el Alcalde. Por favor, señorita Presidenta, si la señorita Secretaria puede dar lectura a los párrafos indicados. Aprobado. Con su autorización, señora Presidenta. Así, la referida norma establece que el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos estará integrado por el alcalde o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente. La máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos, un servidor responsable de la unidad de planificación del Cuerpo de Bomberos o en caso de no haberlo, la máxima autoridad del nivel técnico operativo de dicha entidad. Un concejal que apresida la comisión relacionada con los cuerpos de bomberos y un servidor responsable de la unidad de planificación o el funcionario de la unidad de gestión de riesgo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano. Sobre el particular es necesario señalar que esta Corte, en varios fallos en las que abordó el análisis de ordenanzas municipales referentes a la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, ha venido marcando una línea jurisprudencial mediante la sentencia número 032-17-SIN-CC, dictada por dentro del caso número 0023-16-IN, sentencia número 033-17-SIN-CC, emitida dentro del caso número 0059-16-IN, sentencia número 034-17-SIN-CC, dictada dentro del caso número 0013-16-IN, en lo concerniente a la temática relacionada con el Consejo de Administración y Disciplina referido, entre otros aspectos, que el mismo concluye la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos con potestad para determinar la permanencia, estabilidad, credibilidad, desarrollo y crecimiento de sus miembros y de la institución como tal, razón por la que quien lo preside debe ser la máxima autoridad del Cuerpo Bomberil. Hasta ahí la lectura, señora Presidenta. Gracias, señorita Secretaria. Tercero, respecto al régimen laboral, cuando se aprobó el COESCOP en el 2017, estaban vigentes las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2015, que derogaron el tercer inciso del artículo 229 de la Constitución de la República, que señalaba, los obreros del sector público están sujetos al Código de Trabajo, y por tanto, el COESCOP aprobó una transitoria que establecía un año para que se realicen los procesos de homologación y salgan del régimen del Código de Trabajo. Estas enmiendas fueron declaradas inconstitucionales en el 2018, es decir, un año después de aprobado el COESCOP. Mediante sentencia número 018-18-SIN-CC de agosto 1 del 2018, se restablece el inciso a la norma constitucional. Por tanto, lo que se está haciendo es cubrir un vacío que existe en el COESCOP, luego de la declaratoria dada por inconstitucional de las enmiendas del 2015. Quienes ya realizaron este proceso de homologación, en nada se ven perjudicados, pero dado que la Corte se ha pronunciado sobre este tema, lo que se ha dispuesto en la disposición transitoria segunda de este proyecto es que los cuerpos de bomberos que tengan personal a nivel operativo sujeto al régimen del Código de Trabajo y que no cuentan con la calificación de personal remunerado, en el plazo de 90 días de promulgada esta ley en registro oficial, soliciten al Ministerio de Trabajo la mencionada calificación con el fin de establecer el régimen laboral que les corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 229 de la Constitución de la República y de más normativa aplicable. Cuarto, respecto a la participación del bombero voluntario. Lo que ha dispuesto el proyecto en su artículo 16 es que atendiendo a todas las realidades de cada cantón, los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos, mediante ordenanza, regulen la participación del bombero voluntario. ¿Y por qué? Porque existen cuerpos de bomberos como el de Quito, conformado al 100% por bomberos rentados. Pero también existen cuerpos de bomberos como los beneméritos de Portoviejo y Machala, que tienen un equilibrado componente entre rentados y voluntarios. Pero también existen cantones con la realidad de Guayaquil, en donde existen 2.900 bomberos y de estos, 2.300 son voluntarios. ¿Acaso reconocer esta realidad implica perjudicar a alguien? También se ha dispuesto también de manera expresa en el proyecto, algo que no estaba en el COESCOP y que no estaba en la ley contra incendios de 1979, que es el cumplimiento de todas las normas de control establecidas por la Contraloría General del Estado, quienes de acuerdo a cada nivel de dirección podrán establecer cauciones o cualquier otra regulación que se considere pertinente por el ente de control. La sentencia número 26-19-IN-22, a la que se ha hecho referencia también esta mañana, responde a un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a las normas vigentes a la fecha que se realizó el análisis de ese caso. Por ello, no implica ninguna prohibición para que los legisladores podamos efectuar las reformas que creamos necesarias para atender las demandas ciudadanas, para atender las realidades territoriales. Quinto, respecto a la observación de la causal de cesación de los jefes de bomberos. Esta está establecida en el artículo 18 del proyecto. Antes no existía regulación al respecto. Ahora sí estamos poniendo que el Consejo Cantonal pueda evaluar la gestión administrativa, financiera y operativa de los jefes de bomberos como una muestra de rendición de cuentas. ¿Acaso se oponen a eso? ¿Se oponen a ser evaluados? Todos los servidores pasamos por procesos de evaluación. Sexto, finalmente, se ha observado también la disposición que establece que el jefe de bomberos sea elegido por el alcalde de una terna conformada por los bomberos de mayor jerarquía y antigüedad. Que hayan hecho carrera en la institución. Se ha propuesto que eliminemos la frase dentro de su jurisdicción. Aquello no fue acogido por la comisión porque los cuerpos de bomberos son adscritos a un gobierno autónomo descentralizado, municipal o metropolitano. Y quienes empiezan la carrera bomberil tienen la justa aspiración de ocupar en algún momento los cargos directivos. Aceptar esta propuesta rompería el principio de carrera que cada uno de los bomberos han desarrollado en su cantón, en el que está adscrito su cuerpo de bomberos. Allí sí perjudicaríamos a los cuerpos de bomberos pequeños. Y eso sí politizaría a la institución. Señora Presidenta, colegas legisladores. Asambleíza tiene un minuto. Gracias, Presidenta. Este proyecto de ley recoge las justas aspiraciones de todos quienes forman parte de los cuerpos de bomberos. Sin que ello implique que por escuchar a unos se perjudique a otros. Hemos recogido observaciones de los integrantes miembros de la comisión de GATT, de los asambleístas de varios cuerpos de bomberos, bajo esta idea de no imponer posiciones, sino buscar y conciliar todas las justas aspiraciones de una institución muy reconocida por su sacrificio y labor. Se escuchó al personal remunerado y a los voluntarios. Se escuchó a los jefes de bomberos y a los bomberos que recién empiezan su carrera. Se escuchó a los cuerpos de bomberos grandes y a los cuerpos de bomberos pequeños. Hemos escuchado a todas y todos. Y producto de ello, ponemos a consideración este texto que puede no ser perfecto, pero que sí ha logrado cubrir los vacíos existentes. En razón de eso, señora Presidenta, de conformidad a lo dispuesto el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, he ingresado a la Secretaría General a través del sistema de gestión documental la moción de aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Defensa contra Incendios. Y a las damas y caballeros que conforman la casaca roja, nuestro reconocimiento por su abnegada labor, la que esta Asamblea reconoce con esta nueva ley orgánica. Muchas gracias, Presidenta.